Por la mañana los profesores fueron recibidos por el alcalde Juan Carlos Ruiz y por otros concejales del equipo de gobierno y a continuación conocieron la Plaza de Toros, los patios de la calle San Felipe, el Museo Cartella, la Plaza de Armas y la Parroquia Santa María la Coronada, en una visita guiada organizada por las delegaciones de turismo y cultura que dirige la teniente de alcalde Dolores Marchena. Finalizó la visita en el Palacio de los Gobernadores donde disfrutaron de una exhibición de baile flamenco de la mano de la bailadora Rocío Antúnez, de la compañía de Chari Espresati y de una degustación de comidas y vinos típicos andaluces aportados por el IES Escuela de Hostelería y por Bodegas Collado. La concejal delegada de Educación Belén Jiménez ha acompañado a los docentes y ha explicado que el Colegio Gloria Fuertes participa en este programa que tiene dos años de duración y finaliza en junio. Durante este tiempo los profesores viajan por cinco países y desde el domingo pasado hasta el próximo viernes le toca a España. Hemos recibido a los diferentes profesores que vienen del programa Erasmus que habían solicitado aquí en España el Colegio Gloria Fuertes. El proyecto de Erasmus lo componen cinco países, entre ellos España y después también estaría Grecia, Polonia, Alemania y Turquía. El programa Erasmus tiene una durabilidad de dos años, ya está prácticamente finalizado, finaliza en junio y durante este tiempo han estado viajando por todos los países, todo lo que es el grupo, los componentes de los cinco países. Esta vez le ha tocado España, nosotros estamos aquí para recibirlo desde el domingo que llegaron hasta el viernes que se van, durante estos días van a estar visitando todo el municipio de San Roque y los alrededores y el programa está enfocado en lo que es la cultura, todo el tema cultural de los diferentes países que lo componen. Hay una peculiaridad que es en mayo viajarían los niños también, alumnos de los centros que lo componen y entre ellos España, que se hará, la visita va a ser a Alemania y consta de cuatro días. En junio vuelven a venir también los diferentes países que lo componen, aquí a España otra visita que van a hacer y ella ya sería, pero más enfocado a lo que es el turismo que hay, que existe aquí en el municipio. Harían actividades, que lo estamos programando con el centro y va a ir a todo enfocado en eso. Realmente para nosotros un orgullo desde aquí del Ayuntamiento ver que hay esta nueva iniciativa que anteriormente no ha existido y que ahora existe y que es una oportunidad perfecta para poder también que los niños puedan viajar a otros países, conocer cultura, porque también hay intercambio de correspondencia entre los diferentes países, los diferentes alumnos de los centros y además de aprender cultura de otros países también practican el inglés que también lo están dando desde pequeñitos en los centros. Nosotros aquí apoyamos todo lo que se haga con iniciativas como esta. Además la Edil ha apuntado que este programa tiene la peculiaridad de que en mayo viajarán los alumnos de los centros y los de Gloria Fuertes irán a Alemania durante cuatro días. Los profesores volverán al municipio en junio si bien esta visita se enfocará más hacia el turismo.